Yo creo que hoy tenemos mucho que celebrar y tenemos que celebrar mucho y mucho que agradecerles a nuestras madres, a nuestras abuelas, porque ellas lo tuvieron mucho más complicado que nosotros, porque ellas nos abrieron muchas puertas, porque ellas no podían viajar al extranjero sin el permiso de sus maridos, no podían abrir una cuenta corriente si ellos no querían, no podían divorciarse. Y sin embargo, gracias a ellas hemos conseguido mucha más libertad, toda la libertad de la que estamos disfrutando ahora. Pero a mí me gustaría que nuestras hijas tuviesen mucho más libertad que nosotras. Este 8M es una fecha para recordar todas las pleneras, todo lo que se ha conseguido en el ámbito del feminismo en España y también, sin duda, reivindicar todo lo que nos queda por hacer, y haciéndolo desde la unión y del consenso entre todos. Por nuestras abuelas, por nuestras madres y sobre todo por nuestras hijas. Feliz Día de la Mujer Trabajadora